Mientras yo veía a Manpé, a un titi, decía que bueno, mira a África jugando ahí. Ayer ganó el equipo de Francia, aunque parecía el equipo de África. Ganó África realmente. Los migrantes africanos que han llegado a Francia. Francia, con los jugadores africanos, hijos de africanas y africanos, y africanos llegados migrantes a Francia, logró otra vez, 20 años después, el título de campeón mundial de fútbol. En Rusia, en lo que ha sido considerado el mejor campeonato mundial de fútbol de la historia, y lo hizo Rusia. Así que desde aquí enviamos un saludo al presidente Putin. Y le enviamos un saludo al pueblo de Francia. Le francés. Y al pueblo de África que vive en Francia, en Europa. Basta de racismo en Europa contra los pueblos africanos. Basta de discriminación contra los migrantes. Ojalá Francia y Europa, a partir de este triunfo del fútbol, logren valorar que nosotros, los del sur, los africanos, los latinoamericanos, tenemos nuestro valor, nuestro poder. Cuánto han despreciado al África, cuánto lo han esclavizado, cuánto lo han saqueado durante 500 años. Y en el mundial de fútbol, Francia obtiene el campeonato mundial, gracias a los jugadores africanos o hijos de africanos.